Yo estoy en la clínica de fútbol, es una clínica muy divertida. Hola, mi nombre es Jorge Ruiz González, he estado en la clínica desde este año y me he sentido muy feliz. Nuestro profesor es un profesor muy bueno, en mi opinión personal a mí me cae muy bien, o sea, Jorge. El profe es el único que yo he conocido que si me dice que él jugó en primera división, a él sí le creo. Juega muy bien el profe, nos ha enseñado demasiado. Es muy activo, no es como de esos profesores que se sientan y se ponen, o sea, te dicen y te ponen, o sea, se sienta y te dicen, pónganse a trotar 15 vueltas. O sea, el profe se está riendo con nosotros, cuando estamos jugando o en la reta nos corrige, o sea, si yo hago un pase mal, él corta la jugada y nos vuelve a poner a hacer esa jugada. Él nos ha corregido varias cosas y, bueno, a mí me han dado varios consejos de, pues, bajar de tiro y de control. Sus clases, este, son bastante divertidas porque también a veces él se pone a bromear con nosotros. Y, este, en lo personal, para mí es uno de los mejores profesores que he tenido. Y, como último, yo recomiendo mucho la clínica porque es una gran, es un gran ambiente, este, como les decíamos, el profesor es un profesor que, ajá, enseña mucho y no excluye a la gente. Este, o sea, tenemos compañeros que obviamente no tienen el mismo nivel que nosotros, obviamente todos tenemos niveles diferentes, ¿no? Pero él, este, como les decíamos, que se mete a jugar con nosotros en la clínica, este, él les da el balón, cosa que nadie de nosotros hacemos, la verdad, porque, pues, este, ajá, sabemos lo que va a pasar, este, y, eh, pues, recomiendo mucho la clínica. Y, eh, pues, recomiendo mucho la clínica.